Volvemos arriba y vamos a saltar al Laco del campeón. ¿José? Hola Laco, el campeón acá con Rosa. ¿Sansón? ¿Sansón? Ahí está. Toma un buen ritito, ahí saltamos, alguien se seguía. Vamos, seguimos. ¿José? A ver si ya lo tenemos acá. ¿José? 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 ¿No preguntiste nada más? ¿Puede ser? ¿José? 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 ¿No preguntiste nada más? ¿Puede ser? ¿José? 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 Fue mi trabajo, creo que se vio y que nada, pudimos ganar la pelea de la mejor manera. Arriba del rey, nosotros de afuera no vimos el pisotón, me parece eso que tanto hablaron. Como que fue un golpe leal, digamos, una caída, la rodilla se rió. El golpe que le das y la caía después de que apoyan la rodilla, caía, o sea, lamentariamente no hay vuelta a quedarle. Sí, realmente lo enganché como un áperca de izquierda y cayó cuando tocó la rodilla, no lo vi, tiré la combinación al último, así que el árbitro lo pudo ver, el vídeo se mostró y se mostró que era golpe en el primera, así que nada, me quedo con la gran pelea que hice, es un gran rival. Fuiste siempre con el 1-2, esa es como la manera más fuerte y más rápida de llegarle, lo tocaste un par de veces, pero no lo pudiste también, tiene que ver con el aguante que también le hizo durante la pelea, porque por momentos parecía como que le ibas a terminar en el límite. Sí, sí, realmente es un gran boxeo, se entrena, se entrena muchísimo, así que nada, el boxeo de la mejor manera, con el 1-2, con combinación de lo que me da el 7-5, mantuve la distancia, él llegó, llegó a los brazos, en los golpes bajos y la gente gritaba, el mejor jurado para él fue la gente, acá se gana con los jurados que ganan la vuelta de la llena, así que estoy muy contento. Salgaste el 2023 como querías, otra vez en una par, otra vez en una victoria, seguí manteniendo el título de campeón, y el 2024, ¿qué podemos pensar? Nada, salir a seguir trabajando, gracias a Sergio en 2023, de la mejor manera, ganando, déjame agradecerle a todo mi equipo de trabajo, que fuimos a hacer un gran campamento, así que nada, a mis entrenadores, a mi psicólogo también, que estuvo ahí, así que nada, a mi familia, a mi mujer, a mis dos hijos, que nos amamos muchísimo, a mis hermanos, a mi mamá, gracias a ellos, hoy se hace el año de la mejor manera, tengo dos familias, la de La Rioja que me están esperando de la mejor manera, la gente de Catawarca que me hace el aguante y me acompaña, así que nada, agradecido, de la mejor manera. Bueno, muchas gracias a vos, que te hagas el excelente de 2023, siga con la familia, que pueda brindar, por el campeonato, con los dos que tenés ahora los cinturones, y bueno, el 2024 esperamos verte, y ya por algo, un poco más allá, no vamos a pensar en algo internacional. Sí, 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 yo quiero, ojalá sea de algo internacional, así que nada, a seguir trabajando. Muchas gracias, campeón. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Bueno, nos vimos también a Rosa, la verdad que es un placer, una alegría poder haber cubierto la pelea con los dos protagonistas, ahora volvemos a nuestro lugar habitual, para sentarnos, para ver lo que queda, falta Gustavo Lemus nada más, así que bueno, espero que nos pueda gustar, que usted lo tenga, lo que es la entrevista que hacemos en vivo, con todos los protagonistas, así que bueno, ya volvemos a nuestro lugar, el escritorio, en el cual estamos sentados, para poder seguir viendo la pelea, y discutándole lo que va pasando. Nos vamos a también subir más tarde, algunos otros videitos, algunas fotos, así que bueno, para la gente ahí que me preguntaba, cómo habíamos visto la pelea, fue así, como lejeron los protagonistas, una pelea muy difícil, tanto de puntual para los jueces, como lo que se vio arriba del ring. Rosa tuvo el boxeo, la manera, el estilo, algunos golpes importantes, con lo cual podía, defender la planta de tiempo, y no lo pudo hacer. Leal, mucho aguante, se despertó sobre el final de la pelea, eso quizás deja la inserción, de que pudo haberlo ganado, ahí está la discusión, de lo que va a ser la apreciación, de la caída, si fue o no, realmente, y bueno, como golpeó en los últimos rounds, Leal, que le había llegado claro a Rosa, pero en ningún momento, me parece, lo hizo tratar Villar, o generar un poco más de duda. Pero sí, tuvo una muy buena actuación. Fue de los dos, así que bueno, es así, el boxeo a veces se gana, a veces se pierde, pero en esta ocasión, fue para Rosa, que sigue matando el campeonato, los dos cinturones, y ahora, bueno, espera que el próximo 2014, le traiga una chance internacional, quizás afuera, o acá, pero ya para proyectarse, hacer un contendiente, de un título, bueno, mucho más, a nivel internacional, más relevante. Así que bueno, seguimos acá en el Unapark, nos falta la pelea de Gustavo Lemus, vamos a ver el eléctrico, cómo vuelve, después de aquella fallida presentación, y bueno, veremos a ver qué es lo que pasa, si vuelve a tener, después de esa oportunidad, de proyectarse, a un título mundialista, como cuando ganó a Selvi acá, hace un par de años atrás. Así que bueno, gracias a Bronco Mike, gracias por estar ahí, a Cristian también, que nos estaba saludando, nos preguntaba, cómo habíamos hecho la pelea, y así que bueno, seguimos acá en el Unapark. ¡Gracias!